A el sonero mayor, Ismael Rivera. Buenos días, caballeros. Y como nosotros siempre estamos investigando con lo nuevo, tenemos un número aquí de nuestro Bobby Capó y lo vamos a tener aquí esta noche. Deseenme suerte, se llama Dormir Contigo. Dormir Contigo Y ahora, estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando solo tanto frío, estarás formando lazos, no conmigo, y yo anhelando dormir contigo. Sale el sol, mis ojeras hinchadas, noche desorbitada, por culpa de tu amor. Cae el sol, es la misma tragedia, y tú no la remedias, porque estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando, pasando solo tanto frío, estarás formando lazos, no conmigo, y yo anhelando dormir contigo. Sale el sol, mis ojeras hinchadas, noche desorbitada, noche desorbitada, noche desorbitada, por culpa de tu amor. Cae el sol, cae el sol, cae el sol, cae el sol, es la misma tragedia, y tú no la remedias, porque estarás en otros brazos, no en los míos, y yo pasando, pasando solo tanto frío, estarás formando lazos, no conmigo, y yo anhelando dormir contigo. Dormir contigo. Dormir contigo. Yo quiero, yo quiero dormir contigo. Dormir contigo. Ay mamita, acrápame que tengo frío. Dormir contigo. Estarás formando lazos, y ya no son conmigo. Dormir contigo. Quiero dormir contigo, contigo, contigo. Dormir contigo. Dormir contigo. Dormir contigo. Dormir contigo. Y aquí está.